La palabra a la diputada Beatriz Ávila. Muchas gracias señor presidente, espero que me escuche bien ahí. Bueno, como se dijo, el presupuesto es la hoja de ruta de un gobierno, es la ley de leyes y si se suma eso a la crisis económica, como ya dijeron algunos de muchísimos años atrás, debemos agregar esta pandemia que nos tomó de sorpresa en el mundo entero, lo que es el COVID. Este cuadro de fragilidad macroeconómica impactó en toda nuestra sociedad, sin lugar a duda porque provocó mayor pobreza, mayor desempleo, empeñamiento de la situación social, empresas cerradas, sectores productivos paralizados y en los últimos meses una corrida cambiaria, obviamente que se debe a la falta de confianza. Frente a esta situación, presidente, el gobierno ha perfilado este presupuesto, pero obviamente acá no se establecen pautas monetarias, ficales y cambiarias claras. Este sabe que la economía se maneja por expectativas. Las proyecciones indican que la caída será de un 12% aproximadamente, acompañada a un abultado déficit fiscal entre el 8% y el 10% del PBI, una inflación elevada, una aguda recesión, y se espera una recuperación económica en la medida que la situación sanitaria vaya mejorando día a día. Por eso cuando observamos este presupuesto, señor presidente, a mi modo de entender, es solamente voluntarista, no es real, no se encuadra dentro de un programa económico. Bueno, esto también ya lo dijo el presidente, el presidente a él no le gusta y no cree en los programas económicos. Y sobre todo lo que tenemos que apuntar hoy es en volver a generar la confianza. Y para esto, señor presidente, sería bueno que se dijera claramente, que se dijera cómo vamos a reducir la inflación, cómo se va a evitar seguir emitiendo monedas para el desequilibrio fiscal, cómo se va a recuperar la inversión para generar fuentes de trabajo, cómo se va a recuperar el trabajo en nuestro país, y sobre todo cómo se va a reducir el gasto político. Y esta respuesta, señor presidente, no viene solamente de un equipo económico, tiene que venir del sector político, es la respuesta que los argentinos están esperando. Y como decía recién el legislador, el diputado preopinante, si hablamos de federalismo, bueno, acá en este presupuesto se ve poco y nada, sigue ausente. Y cuando hablamos de federalismo tenemos que entender que es promover el verdadero desarrollo social en todo el país. Es cierto, hay obras públicas, hay temáticas que están insertas, pero no abarca todas las provincias, señor presidente. Y manejar un país con un sistema de premios y castigos es una práctica de política totalmente repudiable. Sobre todo en este contexto, donde seguimos con crisis sanitaria, seguimos con crisis social, seguimos con crisis económicas, y seguimos con una gran crisis en el tema de seguridad. De acuerdo con la distribución que vi de este presupuesto, lo que puedo deducir es que hay provincias de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría y de cuarta categoría. Y ni qué hablar de los municipios a lo largo y ancho de todo el país. En el interior, los efectos de la crisis son devastadores. De mi región, en la provincia de Tucumán y en el NOA, son devastadores los efectos de la crisis, señor presidente. Hay provincias, y también debo destacar que, por supuesto, le han asignado presupuesto pensando en la pospandemia, pensando en la reactivación. Y creo que eso está muy bien. Y felicito que muchas provincias lo consigan. Pero no se da en todo el país. La política federal verdadera tiene que implicar a todo el país, no solamente a unas cuantas provincias. Y mi provincia, Tucumán, no está dentro de ese lote de provincias privilegiadas. Hoy creo que, lamentablemente, hay un trato discrecional, totalmente discrecional, en la búsqueda de solamente conseguir la aprobación de este presupuesto, y dejar de lado lo que significa el bienestar de la comunidad y el bienestar de todos los argentinos. Por eso, señor presidente, voy a dar un solo ejemplo, que ya lo he dicho, pero que es necesario insistir. El tema del transporte. No me hablen de federalismo en tema del transporte. Usted verá en los números altos que siempre los beneficiarios son el AMBA y Provincia de Buenos Aires. En mi provincia hemos tenido más de 70 días de paro salvaje de transporte. ¿Y sabe a quién perjudica? Perjudica a los más vulnerables. Perjudica al empleado de comercio. Perjudica al mozo. Perjudica al cocinero. A esos son los que perjudicamos por la falta de subsidio de transporte equitativo en nuestro país. Y era la oportunidad, presidente, para que desde el Gobierno Nacional pongan equidad en el tema del subsidio de transporte. Lamentablemente, esto tampoco ha sucedido, señor presidente. Y para ir terminando, vuelvo a reiterar, este proyecto supone que si ceden los efectos de la pandemia, la economía podría tener un rebote del orden del 6%. Esto es que recupera solo una parte de la caída. Diputada, ahí, si puede sacarle la imagen, a lo mejor podemos recuperar el audio. Muchas gracias, señor presidente. Ya estoy finalizado. Simplemente quería dar mi conclusión y decir que sin sendero de crecimiento del presupuesto se carece de un verdadero sentido. Y si no sabemos el rumbo, este presupuesto pasa a ser solamente un instrumento poco útil. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada.